Si, y de un saltito una vueltecita Brinca, brinca, fuentes de Dios, brinca, causado Brinca, brinca, brinca Y eso es así Con las siete muertas, el oro cayó. Con las siete muertas, el oro cayó. Con el mamero, el oro se cayó. Con el cuerpo, el oro se cayó. Se fue donde estaba, se fue donde iba a su hogar. Que ahora no sé, tanto voy a ver. Con las siete muertas, el oro se cayó. Con las siete muertas, el oro se cayó. Se cayó. Eso es así, tío. Cuca abuela, cuca abuela. Váyanse preparando para que dé un riquito. Nueva boltecita de la victoria. Inicen. El muro se cayó, el lejérico. El muro se cayó, la luna dorada. El muro se cayó, el lejérico. El muro se cayó, la luna dorada. Con un riquito, con un riquito. Con un riquito, el muro se cayó. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas. El muro se cayó. Me toca abuela. El muro se cayó, el lejérico. El muro se cayó, dando gloria a Dios. El muro se cayó, el lejérico. El muro se cayó, dando gloria a Dios. Con un riquito, con un riquito, con un riquito. El muro se cayó, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas. El muro se cayó, y dando vueltas. El muro se cayó, y dando vueltas. ¡Gracias!